Pues vamos a hablar un poco ya sobre los trastornos que pueden ser más frecuentes en cuanto al ciclo menstrual y lo primero que lo mencionaste antes es la endometriosis entonces me gustaría que nos cuentes un poco pues la incidencia que tiene en la población si es muy común, cuáles son sus causas, cómo podemos reconocer si se tiene y qué podemos hacer para prevenirla o curarla Vale, pues te hago un resumen así de todo lo que yo sé y de lo que me parece que es importante Bueno, a ver, primero que nada la endometriosis más que un trastorno menstrual es un trastorno multifactorial y además tiene el agravante de que tiene un origen desconocido entonces, bueno, aquí también entra en juego mucho la predisposición genética de la persona y el sistema endocrino y el sistema inmune quiero decir que no es un trastorno menstrual en sí sino que es un poco como da la cara o sea que es bastante complejo y bueno, de hecho el diagnóstico es complicado y se tarda muchos años en diagnosticar una media de 7, 8, incluso 10 años entonces tenemos mujeres que durante 10 años están teniendo síntomas y dolor y todo el mundo les está diciendo que es normal vale, de hecho es una enfermedad o un trastorno una condición que afecta entre el 10 y el 20% de mujeres en edad fértil o sea que no estamos hablando de ninguna tontería vale, ¿en qué consiste la endometriosis? pues bueno, esto es un proceso en el que hay presencia de un tejido similar al endometrial vale, que yo le llamaré endometriósico que es como se le, bueno, antes se decía que era tejido uterino fuera del útero endometrial fuera del útero pero se ha visto que no, que es de otra estirpe diferente vale, este tejido tiene unas capacidades propias vale, como tiene la capacidad de producir sus propios vasos sanguíneos vale, y otro tipo de características entonces lo que sucede es que se inserta y desarrolla en zonas periféricas vale, puede ser ovarios puede ser intestino, la vejiga, el peritoneo incluso en casos bastante más graves puede llegar incluso al pulmón o al cerebro vale, es como si dijéramos un tumor benigno vale, benigno lo digo entre comillas porque bueno no te matará pero es un tejido pues como si dijéramos invasor los síntomas, vale, son bastante diversos pero los más frecuentes son el dolor menstrual severo hay endometriosis que cursan sin dolor, vale pero lo normal es que sea un dolor severo incapacitante y que además pues bueno la mujer se siente pues muy afectada a muchos niveles vale, también puede producir dolor en la defecación vale, porque estas inserciones se colocan en el recto también puede tener dolor en las relaciones sexuales o sea que en realidad dependiendo de donde tengas estas inserciones y la proliferación, vale, porque son hormonodependientes pues vas a tener unos signos u otros pero bueno, básicamente serían estos los que te he comentado vale, suele dar la cara pues con dolor, con molestias ya te digo a nivel más que nada abdominal problemas que tiene esto pues que el diagnóstico definitivo se hace mediante la paroscopia, vale lo que se hace es que se tiene que abrir la cavidad abdominal y mediante una cámara confirmar que hay presencia de este tejido fuera del útero y esto cuál es el problema pues que la paroscopia con fines diagnósticos no está permitida, vale porque en realidad abrir para confirmar algo que se puede sospechar mediante una historia clínica pues realmente es una absurdez entonces cuando se hace una laparoscopia es cuando realmente ya se tiene que hacer una intervención y se debería de retirar parte de este tejido entonces bueno, ¿cómo se diagnostica? pues mediante historia clínica detallada y una exploración complementaria vale, puede ser una ecografía vale, en la que se pueda ver adherencias o se pueda ver que hay alguna masa o incluso con analíticas, vale aunque no existe ningún parámetro analítico específico para la endometriosis sí que existen algunos marcadores tumorales que pueden servir para complementar este diagnóstico entonces pues nada, yo lo que digo siempre si hay dolor hay que buscar la causa si la causa no se soluciona hay que descartar que sea una endometriosis vale, ¿y en qué fase del ciclo cuando aparece este dolor o el tejido endometrósico se llamaba está durante todo el ciclo menstrual o aparece igual que el endometrio ¿cómo se produce esto en el tiempo? exacto, este tejido sí que como te he dicho es hormonodependiente por tanto cuanta más cantidad por ejemplo de estrógenos más se va a desarrollar porque hemos dicho que el estrógeno tiene la capacidad proliferativa hay mujeres en las que solamente sienten dolores a la hora de menstruar porque este tejido se comporta como si fuera un endometrio con características propias pero similar entonces dijéramos que hay mujeres que tienen dolor durante todo el ciclo pero cuanto más la mayor cantidad la mayor limitación la tienen cuando están en fase menstrual porque dijéramos que este tejido también menstrua dicho así, muy mal dicho pero sí es que como he dicho es una condición que tiene que ver con muchísimos otros sistemas ¿vale? como es el endocrino y el inmunitario entonces no solamente se relaciona con el ciclo menstrual vale ¿y esto qué tratamiento requiere una vez que aparecís? pues bueno ahora mismo el tratamiento que existe es la píldora anticonceptiva ¿vale? otro tipo de sustitutivos hormonales porque es como que frenan un poco este crecimiento del tejido ¿vale? luego tendríamos tratamiento curativo no existe el tratamiento sería paliativo ¿vale? mediante estilo de vida reducir el nivel de estrógeno circulante porque además estas mujeres ya tienen una predisposición a tener más cantidad ¿vale? como si dijéramos y en última instancia es hacer una laparoscopia y resecar tejido limpiar como si dijéramos como no tenemos causa pues tampoco tenemos a qué atacar exactamente sería una especie de operación esto último si es una operación es abrir y sacar los quistes de chocolate que se dicen vale entonces al final estilo de vida y anticonceptivo es lo más ahora hablaremos sobre el estilo de vida porque como vamos a hablar sobre diferentes problemas que pueden existir pues hablaremos de recomendaciones de estilo de vida en general para que la gente no se centre en una y luego tengamos que repetir lo mismo varias veces que presiento que va a ser muy parecido exacto genial vale otro problema que bueno antes de esto otra cosa es que la endometriosis muchas veces se relaciona con la infertilidad ¿existe relación entre las dos cosas? pues mira esta pregunta también es muy interesante porque no necesariamente ¿vale? las estadísticas dicen que alrededor del 40% de los casos si pueden tener problemas de fertilidad pero existe un 60% de mujeres que es posible que se queden embarazadas de forma natural entonces bueno realmente la endometriosis no es que produzca fertilidad sino que sus complicaciones asociadas son las que pueden hacer que tú no te quedes embarazada ¿y a qué me refiero? a que por ejemplo si tú tienes una inserción de este tejido en un ovario pues igual aquí lo que está sucediendo es que la reserva ovárica es menor ¿vale? porque los óvulos viables pues son pues son menos por ejemplo si tu inserción estuviera en las en las trompas ¿no? en las trompas uterinas pues ahí pues se puede producir una adherencia y por simple mecánica pues ahí no haber unión entre óvulo y espermatozoide quiero decir que en realidad la endometriosis en sí no causa la infertilidad sino que son sus complicaciones asociadas de hecho como es una condición inflamatoria a veces los problemas vienen porque no hay una implantación correcta ¿vale? o sea se produce todo el mecanismo pero la implantación a nivel endometrial pues no se produce ¿vale? por este por este proceso inflamatorio entonces un 40% de mujeres sí que pueden pueden ser infértiles bueno más que infértiles tener problemas de fertilidad por esto vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no no no